Por supuesto estamos ya encaminados para el día lunes, martes y miércoles visitar Buenos Aires en algunas reuniones que tenemos para empezar a trabajar específicamente algunos temas que nos preocupan como la educación secundaria, evaluación, es un tema federal que ya está en agenda y que bueno, por supuesto vamos a hacer todo lo posible de combinar acciones con las vecinas provincias y por supuesto con la ciudad de Buenos Aires que siempre estamos conectados. ¿Qué es lo que más nos preocupa, Ministra, de la educación secundaria? ¿Qué se debe apuntar? Bueno, tenemos una tarea muy importante en unos días más que es también abrir las cajas curriculares, ver lo que está sucediendo y por supuesto seguir en consonancia con la política educativa nacional que como ustedes saben nosotros siempre estamos conectados con ese sistema nacional y por supuesto en lo provincial, en lo que tiene que ver con lo provincial lo vamos a hacer el año que viene. Desde allá nosotros estamos trabajando con el transformar la secundaria y por supuesto con todo lo que estamos haciendo en acciones con nuestros estudiantes. Hoy también hoy están acá acompañándonos, escuelas técnicas y por supuesto también a Norma Sarmiento que está en esta mañana acompañando este acto tan bonito. Así que sí, tenemos mucho para trabajar con secundaria. Ministra, ¿se hizo el llamado a licitación por el tema de la compra de los juegos, por ese descuento de día de paro de los docentes? ¿Qué novedades hay? Sí, por supuesto, es un proceso administrativo que tarda unos días, pero en momentos ya vamos a tener noticias, ya hay empresas muy interesadas en ese tema, así que vamos a tener prontamente. ¿Eso hay un tiempo que se tiene que cumplir con...? Sí, hay un tiempo que lo maneja haciendo un poquito mejor que yo, que tiene que ver con los plazos, con la presentación, con los pliegos. Bueno, una vez que la Comisión Evaluadora revisa los pliegos y está todo en orden, se adjudica. Es el lunes, martes y miércoles del Consejo. ¿Qué otros temas se van a tratar? ¿Ejemplo, digo, el tema del celular? No, específicamente eso es de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a trabajar específicamente con el Info, con algunos temas de educación superior, con las pruebas Aprender, vamos a trabajar con alfabetización. Así que tenemos muchos temas en agenda y, por supuesto, también Plan Fines, que seguramente la semana que viene ya traigo más información. ¿Cómo está impactando el plan de alfabetización en las provincias? Bueno, ahí también tenemos la oportunidad de conversar los ministros y ver cómo está sucediendo. Yo siempre les cuento que hay algunas provincias que lo están haciendo solamente en el nivel primario. Nosotros lo estamos haciendo en los tres niveles del sistema educativo, en todas las modalidades, hay directamente provincias que lo están haciendo solo con secundaria. Bueno, vamos a conversar, tenemos reuniones con los ministros, el lunes y martes y miércoles de la semana próxima. Nosotros tenemos la primera capacitación con Celia Rosenberg en el nivel inicial, con maestras jardineras, así que la verdad que vamos caminando en base a sumar a este plan, que es lo que nosotros hemos pedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!